Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión tenemos este A15, está con la cuenta Google, ya, acá como vemos, nos pide el patrón o el correo electrónico, a ver, vamos a regresar atrás, aquí nos pide la cuenta de Google, aquí está, pide patrón o la cuenta, entonces vamos a pagar el equipo, apagamos el equipo, vamos a abrir aquí el Sun Flash, aquí está, vamos a esperar un momento a que abra, aquí está abriendo, ya, acá vamos a cerrarlo, nos vamos acá a utilitarios, acá MTK FRP Odin, vamos a presionar volumen más y menos y vamos a conectar a la PC, presionamos los dos volumen y menos y conectamos el cable, ya, acá una vez estando en modo descarga, vamos a activar con volumen más arriba y acá en el Odin vamos a darle... vamos a darle MTK, está teniendo problemas con el Zócalo, ahí vamos a conectar... tiene un problema con el Zócalo, no está obedeciendo... ahí, a ver... ahí, a ver... y y y y y y así eso van se desconecta cada rato, vamos a... ahí está, ya reconoció acá le damos MTK Odin y aquí va a cargar el modelo aquí está cargando ya termina el proceso ya aquí está acá dice Erase FRP, ok tienen que tener cuidado de no desconectar al momento cuando está corriendo y tener buen cable por ejemplo yo tengo problemas con los puertos en ese caso no a veces dificulta en el reconocer entonces aquí vamos a darle siguiente acá ya aparece accesibilidad eso quiere decir que se quitó ya la cuenta acá configuración manual acá siguiente acá no copiar aquí le damos omitir omitir acá le damos aceptamos omitir saltar todos los modos aquí le damos siguiente aquí le damos aquí le damos olvidamos acá a configurar luego acá omitir acá aceptamos acá siguiente finalizar eso sería todo vamos a ver la seguridad que tiene le damos un ratito aquí la seguridad es 1 de julio 2023 el binario es 1 eso sería todo nos vemos en el próximo vídeo si